¡Salió el corredor, batazo elevado, peligroso entre derecho y central, hasta lo profundo del parque, O'Brien se lanza y tiende la pelota! ¡Atrapadón de Peter O'Brien en el jardín derecho para el tercerado! ¡Ahí está volando el Tarzán de Miami con una atrapada de antología en el jardín derecho para ponerse de pie y quitarse el sombrero con O'Brien!